Para Luis Fernando y la chiqui con mucho aprecio Muestran su plumaje ceniciento las gaviotas al volar Al eterno gris de las neblinas que sofocan la quietud Y así de igual manera tú también te llevaste al pasar ayer toda mi libertad Y así de igual manera tú también te llevaste al pasar ayer toda mi libertad Como un gajo de nieve sentí de tristezas poblado mi ser Meditando encontraré poco a poco la paz Como un gajo de nieve sentí de tristeza poblado mi ser Meditando encontraré poco a poco la paz Revisando lejanas existencias de viejas convivencias me hicieron revivir En la vida tantos recuerdos de ella no caben en mis venas Es menor su caudal Cada gota un motivo especial Un recuerdo que me hace sentir Cada día que pasa más y más un poquito más lleno de ti Cada día que pasa más y más un poquito más lleno de ti Y esto es para los niños Julio César Morillo Ramírez Y la linda Adriania Adiós Julio César Morillo Ramírez Pero aparentarle a mis amigos que nada me importas tú Es decir que la noche comienza con la aurora al despertar Meter en una gota el mar Volver almibar su caudal Querer al sol quitar su luz Confieso que no caben detalles que a diario por ti veo nacer Que mi orgullo y placer En la vida eres tú Confieso que no caben detalles que a diario por ti veo nacer Que mi orgullo y placer En mi vida eres tú Revisando mis huellas paso a paso Del presente al pasado Nuestro común vivir Convertido en minutos los años El tiempo transcurrido Lo puedo comparar Cada minuto un motivo especial Un recuerdo que me hace sentir Cada día que pasa más Cada día que pasa más y más Un poquito más lleno de ti Cada día que pasa más y más Un poquito más lleno de ti Cada día que pasa más y más Cada día que pasa más y más Un poquito más lleno de ti Cada día que pasa más y más Un poquito más lleno de ti Cada día que pasa más y más Cada día que pasa más y más Un poquito más lleno de ti